Sonda 1190 AM y Oro Radio 107.3 FM será la hora donde Arizona y Sonora se hermanan para resaltar nuestras raíces, nuestras costumbres, porque llevamos a México en la sangre. Bienvenidos a Noticias sobre la Mesa, Noticias sobre la Mesa, tu radio sin fronteras, con Yasmín Islas y Enrique Delgadillo. Aquí inicia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias sobre la Mesa, es momento de una hora de información, le doy la bienvenida a mi compañera Yasmín Islas. Yasmín, muy buenas tardes. Buenas tardes Enrique, buenas tardes a todos, nuestro auditorio de la Onda 1190 de Oro Radio 107.3 FM y del Mineral.com.mx. Quédese con nosotros en tu radio sin fronteras, hoy tenemos mucha información y muy importante. Así es, Yasmín, ¿y qué te parece si ponemos precisamente las noticias sobre la mesa? Adelante. El tirador de la Universidad de Nevada era un profesor universitario que buscaba trabajo en la escuela. El condado de Maricopa presenta recursos para ayudar a abordar la crisis del fentanilo. Estados Unidos vigila las remesas en un esfuerzo contra el lavado de dinero para quitar poder a cárteles, según dan a conocer. El FBI dice que se resuelven menos delitos violentos en todo el país en comparación con los años anteriores a la pandemia. La organización Fuerza Migrante interpone juicio en contra de simulaciones en diputaciones y senadurías migrantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reúne con secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Y hablando precisamente del vecino país, tiene potencial para traer más cadenas de valor a Norteamérica, es lo que destacó Janet Yellen. Y cuidado, si usted viaja a Sonora, se van a implementar alcolímetros en época decembrina. Huracanotti se consolida como el tercer siniestro más caro de la historia, supera los 1.700 millones de dólares. El presidente de México, López Obrador, dio a conocer que en febrero será cuando va a presentar la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Tribunal ratifica absolución de Rosario Robles por estafa maestra. Esto y más tenemos el día de hoy. Quédese con nosotros. Así es, y damos inicio, damos inicio con este espacio, indicándole que en estos momentos la temperatura que se está sintiendo por acá en Phoenix es de 24 grados centígrados, lo que representa en estos momentos en Fahrenheit 75, mientras que en Tucson es de 76 y 23 en centígrados, muy similar en estos momentos. Y acá en Sonora, en Sonora, en Hermosillo, 31 grados centígrados, que son 88 Fahrenheit, y en Cananea 72 Fahrenheit, que son 22 grados. Muy agradable la temperatura. Oye, está más fresco ahora en Phoenix, ¿no, Enrique? Pues fíjate que hoy creo yo que se siente el ambiente más templado. Ni frío, ni calor, sí, un poco, un poco, así se siente el día de hoy. Esperemos que realmente desciendan, ¿no?, en los próximos días, que así se espera ya para la próxima, pues lo que es la próxima semana. El fin de semana, el frente frío. Sí, y que además también cada vez más cercanos a la Navidad, Yasmin. Uy, ni me hables de la Navidad, yo les comentaba ahora el equipo, les decía, ¿cómo tengo ganas de comer un pavito? Uf, uf. Yo tengo muchas ganas de la comida que prepara mi hermana para esas fechas, que la verdad tiene un sazón muy, muy, muy bueno. ¡Qué delicia! ¿Qué acostumbran en tu casa, Enrique? Fíjate que desde preparar cabeza, el pavo que no falte, el pavo relleno, también por ahí, si mal no recuerdo, el lomo relleno. Entonces, entre estas y el pozole o menudo que no falte tampoco. Uy, los tamales, la ensalada de bombones, los pasteles, no, hombre, ya me vi. No, hombre, estoy ansioso, ansioso, pero también estoy ansioso, Yasmin, por iniciar con la información y vamos, y lo voy a hacer hablando de lo sucedido el día de ayer por acá en Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, Nevada, donde el día de ayer se dio un nuevo tiroteo, el campus de la Universidad de Nevada en Las Vegas, se sumió el día de ayer en el caos cuando un hombre armado abrió fuego mientras deambulaba por los pasillos, le quitó la vida a tres personas e hirió de gravedad a una cuarta. Este hombre que murió en el tiroteo, en este enfrentamiento con la policía, era un profesor universitario de 67 años de edad, que recientemente había buscado, sin tener éxito, un trabajo en esta universidad. Un funcionario policiaco allá en Nevada dio esta declaración, donde señala que el tirador ha sido identificado ya como Anthony Pólito, de 67 años, y este tenía conexiones con escuelas en otros estados, habiendo trabajado anteriormente para escuelas en Georgia y Carolina del Norte, incluida la Universidad de East Carolina. Fuentes a un medio de comunicación internacional dieron a conocer que, pues en estos momentos ya la policía tiene su teléfono, lo está examinando, en busca de un posible motivo, pues para poder esclarecer, él es lo que llevó a este hombre a generar esta escena tan lamentable de caos y sobre todo tan terrible por las personas que perdieron la vida. Dado que las víctimas no eran estudiantes, la policía pues tiene motivos para creer que el ataque fue el objetivo. Este tiroteo ocurrió, recordemos, el día de ayer al mediodía, cuando este abrió fuego en el cuarto piso del campus, antes de trasladarse a varios otros pisos, la policía lo abordó afuera del edificio, y la víctima, en el caso del sobreviviente que recibió el disparo, está hospitalizada en condición estable, según informaron las autoridades. Este tiroteo hasta el momento es el más mortífero en esa ciudad, recordemos desde octubre del 2017, cuando 59 personas murieron después de que un tirador abriera a fuego en un festival de música desde el Hotel Mandalay Bay, con vista al Strip de Las Vegas. Ese fue el tiroteo masivo, más mortífero en la historia moderna de los Estados Unidos. Y, Yasmín, más adelante, invitar al auditorio a que continúe con nosotros, ya que más adelante vamos a tener un enlace con una periodista allá en Las Vegas, que nos va a dar detalles de lo sucedido, pero también, y no le voy a dar más detalles, para que espere esta entrevista, como le comento, un poco más adelante, ella nos va a hablar de la acción oportuna, que, a decir, de los profesionales, ahí de los especialistas, tuvo, tuvieron las autoridades, esto dado después, precisamente de este tiroteo del 2017, que le hablaba hace un momento, más adelante le vamos a tener esta entrevista. Qué tema de no creerse, ¿no? Un maestro, imagínate. Bueno, más adelante vamos a tener toda la información al respecto. Y en otros temas, el Condado de Maricopa presentó una nueva serie de videos y un sitio web diseñados para ayudar a los residentes a comprender el creciente impacto del uso de fentanilo y prevenir tragedias en sus comunidades. Los videos Focus on Fentanil y otros recursos informativos ahora están disponibles para el uso del público. El fiscal del Condado, Rachel Mitchell, dijo que el Condado de Maricopa está en la primera línea de la crisis del fentanilo en el país y que su oficina está comprometida a responsabilizar a los traficantes de drogas. En el 2017, la Fiscalía procesó 37 casos de fentanilo. En el 2022, esa cifra aumentó a 6,629 casos de fentanilo. Y bueno, Mitchell señala que los jóvenes más afectados por la crisis carecen de conciencia sobre la droga y sus peligros, dijo nuestros adolescentes, que son los más afectados por esta crisis, no saben cómo es el fentanilo y no saben lo mortal que puede ser. Los adolescentes deberían poder aprender de sus errores, no deberían tener que morir a causa de ellos, dijo Mitchell. Es el fentanilo, preguntó, la droga más mortífera en Arizona. En el Condado de Maricopa, más de tres personas mueren cada día en promedio debido al fentanilo. El opioide sintético ha superado a la metanfetamina como la droga más mortífera en Arizona. Las muertes por fentanilo han aumentado un 4,900% desde el 2015, ya que unos pocos granos de fentanilo son suficientes para matar a un hombre adulto. El 60% de todas las muertes relacionadas con las drogas están relacionadas con el fentanilo. La serie de videos también señalan y enseña a las personas cómo reconocer los signos de una sobredosis y administrar el aerosol nasal Narcan o Naloxona, con un video que presenta a la directora médica del Condado de Maricopa, la doctora Rebeca Sunshine. A ver, entre los signos, Enrique, que presenta una sobredosis de fentanilo, qué tremendo está esta situación. Son pupilas, pupilas precisas, respiración lenta y superficial, pérdida del conocimiento o somnolencia excesiva, que se quedan parados ahí casi dormidos, ¿no, Enrique? Sonidos de ahogo o gorgoteo, un cuerpo flácido, piel o labios azulados, son algunos de los síntomas, Enrique, qué fuerte, qué fuerte este tema que se está viviendo. Fíjate, Yasmín, en este estaba pensando ahorita que nos dabas esta información, cómo me ha tocado ver escenas por demás lamentables aquí en Phoenix, en el área en que me desplazo, con personas realmente totalmente afectadas. O sea, ahorita que leías unos de los síntomas del cuerpo flácido, ves personas literalmente dobladas, algunas de ellas con impactante, en algún momento compartí una grabación con mi familia por ahí de lo impresionante y lo increíble que suele ser esta droga, las afectaciones y todo aquello que le causa a las personas. Bien por el condado de Maricopa, creo que, y la información nos lo decía, este es uno de los puntos rojos principales a nivel nacional, no solamente en el Estado, no solamente es Phoenix, es a nivel nacional y esto nos habla de la ardua tarea que tienen las autoridades para poder evitar la circulación de las drogas. Pero, Yasmín, creo, y de verdad insisto en que la principal tarea y lo más difícil está en casa, educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que ahora ya prácticamente, y de manera muy lamentable, no hay respeto por ninguna edad. Tienen a la mano, ya es muy fácil para los jóvenes absolutamente todo. Bueno, y fíjate que ayer que me preguntabas que si habíamos visto algunos migrantes y demás acá en la frontera, fíjate que lo que sí vimos fue a este tipo de personas, ahí en las calles, acá en la frontera, que también se quedan así como cuerpo flácido, como que están dormidos parados, así es muy impresionante, Enrique. Ahora, otra cosa es que la mayoría, por lo menos desde mi percepción, ojo ahí, desde mi punto de vista, pues aparentemente no son migrantes, son estadounidenses. No, sí, 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 no, no, bueno, el tema que me preguntabas ayer de que fuimos a la, a la, a la, acá a la frontera, y que bueno, vamos acá a rato, pero lo que veíamos, sí, se ve, se ve en su gran mayoría que son ciudadanos, y eso se distingue inmediatamente, ¿no? Así es. Como visten, además un poquito más blanquitos, más güeritos, o sea, se nota. Así es, y bueno, continuando con la información, con el objetivo de reducir el poder económico de los cárteles en México, este país, los Estados Unidos, refuerza su estrategia contra el lavado de dinero, incluyendo, y pues incluye más bien la vigilancia de las remesas. En una pregunta expresa, a Mario Moreno Cepeda, el jefe de gabinete de la Oficina de Política Nacional en Control de Drogas de la Casa Blanca, confirmó que el gobierno del presidente Joe Biden mantiene una estrategia amplia de vigilancia sobre transacciones electrónicas, donde se incluyen las remesas. Realmente estamos enfocados en cualquier método de posible lavado de dinero. Estamos enfocados en esto a través de bienes raíces, de criptomonedas, de remesas, de cualquier método que exista para lavar dinero, para que esas ganancias se transmitan a grupos criminales. Moreno Cepeda indicó que existe una estrecha relación con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para avanzar contra este tema, el lavado de dinero. Queremos atacar, lo dijo, porque realmente sabemos que lo que más les va a impactar a estos grupos criminales es si logramos influir en disminuir sus ganancias. Y es que según algunos reportes, un funcionario federal estadounidense que elabora en esta agencia contra el lavado de dinero, al menos el 10% de las remesas enviadas a México podría ser dinero del narcotráfico. Eso significaría que los más de 58 mil millones de dólares del último año tendrían 5 mil 800 millones de dólares. Serían para organizaciones criminales, pero esta información hasta el momento no ha sido confirmada. Pero, pues, el gobierno de México, Yasmín, lo tengo que mencionar, se ha dado la tarea de presumir las remesas como un logro, cuando lejos de eso, pues, es otra, eso nos indica otra situación, ¿no? Y de ese total, el 10%, dicen, va para los crímenes. ¿Así podría? Podría. Oye, sí, sí, así como bien lo mencionas. En otros temas, ahí antes de irnos a la pausa, según un nuevo informe del FBI, se están resolviendo menos delitos violentos en todo el país en comparación con antes de la pandemia. En Arizona hay cientos de asesinatos sin resolver que la policía y las fuerzas del orden aún están investigando. Para los Ferrer es algo que toman día a día. Mi salud mental y salud mental de mi esposo han sufrido mucho. La salud mental de nuestros hijos ha sufrido mucho durante los últimos dos años y medio. Nuestro enfoque ha sido nuestra salud mental y tratar de volver a una nueva normalidad, dijo Julie Ferrer, la madre de Joseph McNally. McNally fue asesinado a tiros en julio del 2021, justo al lado de la Interestatal 17, cerca del Cactus Road, pero la familia dice que la policía no está más cerca de encontrar al asesino. Ferrer ha estado haciendo todo lo posible para mantener en primer plano el caso del homicidio de su hijo. Temas muy fuertes el día de hoy que traemos a la mesa. Nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos en esto que es Noticias sobre la Mesa. Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa. Noticias sobre la Mesa. Tu radio sin fronteras. ¿Estás listo para trabajar? Amazon tiene trabajo para ti. En Amazon.com diagonal mitrabajo puedes encontrar trabajos hoy mismo con salarios hasta de 19 dólares 85 centavos la hora. Más beneficios. Entra a Amazon.com diagonal mitrabajo. Encuentra la posición que te llegue a ti y ponte a trabajar hoy mismo. No lo olvides. El sitio web es Amazon.com diagonal mitrabajo. Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades. Tu familia merece lo mejor y todo empieza con buena salud. Cabra Arizona te ayuda a obtener seguro médico. 1-800-377-3536. Haz tu cita hoy mismo. 1-800-377-3536. En Hospice of the Valley, nuestros equipos de atención bilingüe les complace cuidar a familias hispanas de nuestra comunidad. Disfrutan de carreras satisfactorias, con equilibrio entre vida laboral, salarios competitivos, horarios flexibles y oportunidades de crecimiento profesional. Con una cultura de apoyo en el lugar de trabajo. Es por ello que Hospice of the Valley ha sido clasificado como el auspicio número uno de Arizona durante 15 años consecutivos. Si quieres amar un trabajo y las personas con las que trabajas, presenta tu solicitud ahora en hov.org. Porque los mexicanos nacemos y renacemos en cualquier parte del mundo. Noticias sobre la mesa. Tu radio sin fronteras. Muy buenas tardes con 21 minutos. Esto es Noticias sobre la mesa. Y ya tenemos en la línea telefónica a la maestra Wendy Briseños. La maestra Wendy Briseños, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora. Maestra, qué gusto saludarla. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, maestra. Qué gusto saludarla. Hola, Cristina. Hola, hola. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues el gusto es mío saludarte a ti y a todo tu auditorio junto con Enrique. Maestra, platíqueme las acciones que emprenderán desde las oficinas de desarrollo social del Gobierno del Estado de Sonora en este que es ya el cierre de año. Estamos trabajando en el operativo navideño. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, perfecto, maestra. Perfectamente. Excelente. Estamos trabajando en el operativo navideño de cierre, que es un operativo que se coordina con la Secretaría de Gobierno, que se coordina con Protección Civil, con DIF Estatal, con varias dependencias. Y también estamos trabajando con CEDESON, CEDIS, que también atiende a los pueblos y comunidades indígenas de Sonora. Y estamos trabajando también en el cierre de los programas regulares que tiene CEDESON, es decir, los programas que tienen la pobreza, la pobreza extrema, programas como Cuidar a Quienes Cuidan, programas como Las Jefas, que también están entregando lo que fueron los resultados de su segunda convocatoria. Entre otros más, eso es parte del cierre que estamos haciendo en este tiempo, en este mes de diciembre de 2023, para cerrar de esa manera el año, este año que corre. Maestra, las necesidades más sentidas del Estado de Sonora, y a lo mejor habría que dividirlo por zonas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. La verdad es que la focalización también es, vamos a decir, ha sido, pues, regionalizada. También observamos que, por ejemplo, los municipios más grandes del Estado también concentran zonas, pues, de pobreza, ¿no? En el caso Hermosillo hay pobreza, hay pobreza, particularmente en los extrarradios, en el poblado medio alemán, en otros ejidos. Estamos hablando también del sur del Estado, donde también hay comunidades que, pues, por muchos años estuvieron, pues, no suficientemente atendidas, vamos a decirlo. No estamos hablando de municipios, pues, como Guatabampo, Chujuan, Abujoa, Álamos, Quiriego, Rosario, que son más pequeños, pero que también tienen índices, pues, donde hay vulnerabilidades y pobrezas. Y otras regiones del Estado, que también hay pobreza, pero que, digamos, efectivamente, como tú dices, se puede hacer el mapeo de esa manera. También conforme a la densidad poblacional. Muy bien, maestra. Y, bueno, a ver, también dividir acorde a los programas, los programas para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Así es. Tenemos un programa, tenemos el programa Mano con Mano, que atiende, pues, a todas las familias, es decir, o va buscando atender a todas las familias en el marco del presupuesto, Yasmin, este, que están en pobreza y pobreza extrema. Ya estamos llegando a más de 13 mil familias con este programa, de forma muy importante, que bimestralmente reciben un apoyo económico. Y ese apoyo es para, por ejemplo, pues, complementar sus necesidades principales, ¿no? Alimentarias, hay gente que complementa otro tipo de necesidades, que se apoya con ese recurso. Entonces, son doscientos, son dos mil doscientos pesos bimestrales los que se entregan. Es importante. Tenemos otros programas como Cuidar a Quienes Cuidan, que acompaña a aquellas personas que cuidan algún familiar con alguna enfermedad, por ejemplo, con una discapacidad, ¿no? Temporal o permanente, con alguna situación de cáncer, con VIH, con alguna neurodiversidad, y también se acompañan económicamente. Tenemos programas importantes en materia de infraestructura, porque también CEDESON también hace infraestructura básica. ¿Qué infraestructura es esa? Bueno, pues, por ejemplo, el cuarto dormitorio. Hay carencia de vivienda en el Estado. Estamos hablando de que, si bien se redujo la pobreza, todavía hay más de cincuenta mil personas en una condición de pobreza extrema, que es la de mayor vulnerabilidad. Y así, digamos, los cambios de clima, las diversas situaciones, por ejemplo, una pandemia, etcétera, pues, son las personas que más se ven afectadas. Obviamente, el impacto es muy fuerte y tenemos que atender, focalizar con mucha fuerza. Entonces, hemos estado trabajando con acciones de infraestructura básica, cuarto dormitorio, agua potable, alcantarillado, acciones también de rehabilitaciones de espacios públicos de manera muy importante. Y hemos buscado también, pues, que eso va y mejora de manera muy directa la calidad de vida de la gente. Más estos complementos de ingresos que estamos platicando, que también son importantes, pues, para las necesidades que comentamos como alimentarias, entre otras. Maestra, a ver, pareciera que Sonora, por ser vecinos del país de primer mundo, Estados Unidos, que somos un poco más beneficiados, pero como ya nos ha platicado, pues, sí hay pobreza y sí hay pobreza extrema. Y eso siento que se arraigó más a raíz de la pandemia también. Sí, fíjate que sí, y luego vemos una reducción importante. Es importante también contextualizar. Con la pandemia sí crece, sí crece la, la, vamos a decir, se aumenta la cantidad de gente en pobreza en el Estado. Estábamos hablando de que a dos mil veinte las cifras reflejaban, bueno, recién reflejaban la pandemia. Estábamos hablando de que llegaban alrededor de novecientas mil personas en el Estado en pobreza y en pobreza extrema. Estamos hablando que, de acuerdo con las últimas cifras del INEGI de Coneval, que son quienes miden la pobreza, estamos hablando de que hubo una reducción a seiscientas cincuenta mil personas en pobreza y pobreza extrema. Es decir, sí bajamos de un veintinueve punto nueve por ciento a un veintiuno punto siete por ciento. Esto que significa que más de doscientas treinta y cinco mil personas salieron de la pobreza y de la pobreza extrema. Eso es una muy buena noticia. No significa que toda la tarea esté hecha, no significa que todos los retos ya estén superados. Significa que hemos avanzado y que tenemos que seguir atendiendo. Lo que no podemos hacer es quitar el dedo del renglón porque también siempre hay riesgos de retrocesos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Es decir, si la gente ya está avanzando en dejar de ser pobre, de acuerdo a estas mediciones, pues entonces lo que hay que hacer es generar una condición de bienestar que ya se consolide, ¿verdad? Esto pues va de la mano con condiciones económicas, va de la mano con los empleos que se remuneren mejor, que tengan prestaciones, con todos estos servicios y prestaciones a los que tenemos derecho, dice nuestra Constitución, pero que tú sabes bien y que sabemos bien que pues por muchos años también se abandonaron o pues se creó un empleo que no necesariamente tenía todas las condiciones que se requerían. Entonces necesitamos seguir avanzando en eso y esas condiciones pues impactan favorablemente en la calidad de vida de la gente. Muy bien, maestra. Pues a cerrar el año y en beneficio de los que menos tienen. Exactamente. A cerrar el año seguimos trabajando con todos los programas de las secretarías y a quienes nos escuchan les interesa conocer más lo que hacemos porque tenemos otros programas, un programa que se llama Barrio Vivo, otro que se llama Parque Activo. Es decir, hay muchos tipos de programas que tiene CEDESON, nos pueden buscar en la página de Secretaría de Desarrollo Social en Facebook, estamos también en Instagram, en X, antes Twitter, nos encuentran también en cedeson.sonora.gov.mx y nos encuentran en un WhatsApp que es el 6621-73-1805, 6621-73-1805. Si gustan decir, oye, yo quiero más información, a mí me interesó. También quiero apoyar, hay gente que quiera apoyar a veces de manera voluntaria, nos puede acompañar eventos, nos puede acompañar los eventos de los parques. Aquí el tema del bienestar atraviesa de muchas maneras, que eso es lo que hacemos. Así es. Bueno, pues a nuestros radioescuchas en Phoenix, en toda la parte de Arizona, si tienen algún familiar en Sonora y están interesados en que se les dé de alta en alguno de los programas que ha mencionado la maestra de ayuda para sus familias, pues ahí están las páginas, ahí están los teléfonos. Maestra, agradecerle infinitamente que nos haya tomado la llamada. Agradecerte a ti por tu interés y saludar nuevamente con mucho gusto y afecto a todo tu público. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues ahí está la maestra Wendy Briseño, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora. Enrique. Así es, Yasmín. Vengamos en una pausa al regresar más información. Esto es Noticias sobre la Mesa. Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa. Noticias sobre la Mesa. Tu radio sin fronteras. ¿Estás listo para trabajar? Amazon tiene trabajo para ti. En Amazon.com diagonal mitrabajo puedes encontrar trabajos hoy mismo con salarios hasta de 19 dólares 85 centavos la hora. Más beneficios. Entra a Amazon.com diagonal mitrabajo. Encuentra la posición que te llegue a ti y ponte a trabajar hoy mismo. No lo olvides. El sitio web es Amazon.com diagonal mitrabajo. Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades. Tu familia merece lo mejor y todo empieza con buena salud. Cabo Arizona te ayuda a obtener seguro médico. 1-800-377-3536. Haz tu cita hoy mismo. 1-800-377-3536. En Hospice of the Valley, nuestros equipos de atención bilingüe les complace cuidar a familias hispanas de nuestra comunidad. Disfrutan de carreras satisfactorias con equilibrio entre vida laboral, salarios competitivos, horarios flexibles y oportunidades de crecimiento profesional. Con una cultura de apoyo en el lugar de trabajo. Es por ello que Hospice of the Valley ha sido clasificado como el auspicio número uno de Arizona durante 15 años consecutivos. Si quieres amar un trabajo y las personas con las que trabajas, presenta tu solicitud ahora en hov.org. Porque los mexicanos nacemos y renacemos en cualquier parte del mundo. Noticias sobre la mesa, tu radio sin fronteras. Y bien, estamos ya de regreso y continuando con la información, le doy la bienvenida a Daniel, que ya lo tenemos en la línea. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted y para el auditorio. ¿Nos escuchamos bien? Perfecto. Perfecto, Daniel, gracias. Gusto saludarlos. Pues miren, miren que desde el pasado lunes tuve la suerte por mi trabajo de ir a hacer la cobertura del tema de Luzville y Zonoica, el cierre de la garita que se ubica en esa región y estar presente, pues, cuando menos las mañanas del martes y el miércoles, para darle cobertura a esta crisis humanitaria que está siendo generada por la presencia de migrantes de Centroamérica, pero también migrantes africanos y asiáticos en su gran mayoría. Pero fíjate, algo curioso. ¿Cómo está la situación ahí en Zonoita? Pues en Zonoita está bastante tranquilo. Mira, de hecho, una de las cosas curiosas que tendría que comentarte es que del lado mexicano no se ve la presencia de estos indocumentados. En Hermosillo, por ejemplo, si tú estás en el en el aeropuerto, en la central de autobuses y incluso en el centro de la ciudad, pues ves a mucha gente de color, ¿no? Que evidentemente por su tipo de vestimenta y todo, pues sabes que son de otros países de África y Asia. Muchas veces los centroamericanos se mimetizan mucho con nosotros, nos parecemos por el idioma, por las culturas, por todo, pero con estas personas, pues evidentemente hay algunas diferencias, inclusive desde la tex de su piel, hasta algunas indumentarias que ellos utilizan, ¿no? Para vestirse, pero en Zonoita no se ven, no se ven y no se ven porque evidentemente están en casas de seguridad con los colleros, ¿no? Una de las cosas que yo iba a resolver, una de las dudas era ¿por qué Zonoita? Resulta que entre ellos mismos a través de redes sociales y en grupos de WhatsApp se están pasando la información de que por Zonoita está fácil pasar. Está fácil pasar porque falta la actuación del Estado mexicano, principalmente la federación, el tema migratorio lo tiene que atender el gobierno federal, falta mucho esa presencia, no está prácticamente nula, así lo podría decir yo, y lo podría sostener por estos tres días que estuve ahí, y la otra es que pues hay personas que se dedican al tráfico de personas y que en este momento pues están haciendo su agosto en pleno mes de diciembre con esta crisis migratoria y nadie está actuando en ese sentido. En los últimos cuatro o cinco días no hemos escuchado de la detención de grupos dedicados a este tema o de células o lo que tú quieras, cuando diariamente están cruzando estas personas, más de dos mil inmigrantes de origen centroamericano, africano y asiático, entonces ahí falta la actuación del Estado y ante esta situación, Yasmin y público, pues una de las situaciones delicadas es que en los días que yo estuve ahí platicando con agentes del CBP, me decían que ellos pertenecen al sector de ajo, ¿no? Sí. Todo el sector del CBP del sector de ajo ya está concentrado en las labores para el procesamiento administrativo de estas personas, por eso los checkpoints y los y los y la garita de Dukeville fue cerrada, pero ya están llamando a reforzar las acciones de operación ahí en esta región al personal de Yuma. Sí. Y la inspiratoria continúa creciendo y sigue llegando más gente en los próximos días, y así me lo dijeron algunos agentes, no sé cómo que yo esté diciendo, varios agentes me confirmaron que en los próximos días pudieran también cerrar la garita de San Luis Río Colorado. Pero... Y eso se llama muy delicado, porque esa garita no solamente es para el cruce de personas, también tiene fines de traspaso de lo que es importaciones e exportaciones, es decir, es una garita comercial también, ¿no? Sí. Oye, pues qué tremendo, qué tremendo es la situación que priva ya en Sonoyita y con este cierre de Dukeville, cómo está saliendo a la luz tanta información, ¿no? Y es que también aquí, si me permiten señalar, es muy contradictorio la información oficial que, por una parte, vemos al gobernador que estamos actuando, estamos implementando, estamos... Pero ahorita lo acaba de mencionar Daniel, aparentemente pues no hay acción, ¿no? No hay la fuerza de las autoridades que tendría que haber y me resulta muy contradictorio y al final pues no queda más que ver cómo van a actuar. Imagínate, se cierra esta otra garita, esto es una cadena que se está dando debido a la falta y hay que mencionarlo, las dos serían en Sonora, eso nos habla de que prácticamente aún cuando no hay esta gran cantidad de migrantes como lo es en El Paso, como lo es en Tijuana, pues esto está fuera de control. Lo que pasa es que justamente, por ejemplo, ya ves que está la crisis estaba en Yul Paz, ¿no? Sí. En Coahuila. Allá hay un río y ahorita está más gélido, pues no, entonces el río también se pone gélido y hay más... Y desde hace tiempo pues se empezaron a concentrar allá las fuerzas del CBP, entonces de pronto dicen, oye, pues acá está el desierto, acá las autoridades se están permitiendo, autoridades federales se están permitiendo que ocurra esta situación, pues empezaron a pasar esta información a través de redes sociales, principalmente WhatsApp, en Telegram y en sus formas en las que se comunican de voz en voz a través de sus familias, dijeron pues por Sonora, ahorita se puede y por eso están cruzando por ahí. Pues sin duda las autoridades tanto estatales como federales van a tener que hacer algo al respecto y bueno, yo entiendo la parte que mencionas, Enrique, en donde pues el gobernador da la postura oficial, no le queda de otra, ¿no? Pero también que más allá de simulaciones sí van a tener que hacer algo al respecto. En el tiempo que yo estuve en el sitio donde están los migrantes, que es como unos cuatro o cinco kilómetros de la comunidad de Sonora, sobre la carretera que va hacia San Luis Río Colorado, yo veía del otro lado cuando menos constantemente, en ese todo el tiempo que yo estuve ahí la mañana del martes y la mañana del miércoles y la tarde del martes también, cuando menos uno tiene a doscientos agentes de migración vigilando el área para que los propios migrantes no se fueran hacia el desierto, para garantizar con la seguridad de unos y otros. Ah, bueno, sí hay acciones que está emprendiendo el gobierno federal desde el Instituto de Migración. Bueno, en ese tiempo que yo estuve ahí, Yasmin, durante esas que fueron más de veinte horas ahí presente, entre quince a veinte horas presente en esa línea, me tocó ver que llegó dos agentes, dos patrullas de la policía estatal, estuvieron unos veinte minutos, se retiraron. Después llegaron los efectivos del ejército mexicano, tuvieron una media hora y se retiraron. Es decir, no se ve la presencia del Estado mexicano de una manera importante. Me encontré un convoy muy importante, que eran como dos vehículos muy grandes, llenos de militares, y voy y les pregunto. Oigan, ¿ustedes a reforzar el operativo? No, dicen, nosotros tenemos destacamentados aquí varios meses. Y no es para eso. No, no, no venimos especialmente al operativo. Después, ya el miércoles antes de regresarme, me encontré dos vans de el Instituto Nacional de Migración que traían, venían repletos de migrantes de África y Asia. Me dijeron que a ellos los habían detenido en la carretera y que los iban a llegar a Hermosillo para procesarlos, pero que en Hermosillo los iban a liberar porque, al final de cuentas, ellos no entran de manera ilegal a nuestro país. Ellos le llaman, estamos haciendo una acción humanitaria. Pero ¿qué tan humanitaria puede ser una labor? Cuando ellos viajan más de quince a veinte mil kilómetros desde sus países hasta México, avanzan desde Hermosillo hacia doscientos, tres, entre trescientos a cuatrocientos kilómetros y llegan a la frontera, son ahorita, y de ahí los regresan a ver Hermosillo. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Y va a seguir dando de qué hablar. Así es, y esto confirma, confirma lo que el gobierno de los Estados Unidos ha señalado acerca de la inacción del gobierno mexicano. Nada más para... Agradecer, sí. Va a terminar, si me permite, cuarenta segundos, te platico algo que se me hizo muy delicado, ¿eh? El domingo cerraron la garita, ¿no? Pues el gobierno mexicano, el sistema de aduanas del Estado mexicano aprovechó para darle una manita de gato a la garita de la aduana de Lugville. Es decir, si ahorita el gobierno de Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? Abran Lugville, no podían cruzar carros porque quitaron la cinta asfáltica y porque están retirando o están dándole un mantenimiento a una techumbre. Entonces hay gente trabajando. Entonces, si retiraron la cinta asfáltica, una carpeta de cinta asfáltica para volverla a poner, para rehabilitarla, pues si ahorita dijera o mañana o pasado dijera el Estado de Estados Unidos... De Estados Unidos vamos a abrir. Vamos a abrir. No podrían cruzar carros porque no hay cinta asfáltica. Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias por la información. Gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias, Daniel Sánchez, del periódico El Excepción, Imagen Televisión y de su plataforma digital de El Comal. Y tenemos otra entrevista. Tenemos Enrique. Así es, así es, Yasmin. Y al auditorio le damos la bienvenida en esta tarde a Lupita Humildad, periodista de La Voz de Nevada, allá en Las Vegas. Y, pues, para platicar lo que sucedió el día de ayer, conocer más a detalle este nuevo tiroteo que, pues, de nueva cuenta vuelve a colocar a los Estados Unidos en el ámbito internacional y no por buenas noticias. Lupita, muy buenas tardes. Bienvenida a Noticias sobre la mesa. ¿Qué tal, Enrique? Un gusto saludarles. Muy buenas tardes. Acá desde Las Vegas, Nevada, informándoles a nombre de La Voz de Nevada. Un placer. Gracias. Lupita, ¿qué sucedió el día de ayer? Pero, mira, si me permites, quisiera avanzar un poquito con los datos que se han actualizado el día de hoy. Y, si gustas, pues, ya nos regresamos a lo que pasaba el día de ayer. Y es que, pues, entre el llamado, ¿no?, que se recibió más o menos a las 11.45 de la mañana de un tirador activo dentro del campus de la Universidad de Nevada en Las Vegas, una característica, una situación muy relevante, es que todas las corporaciones acataron al llamado y esto permitió, fíjate, dentro de la gravedad, ¿no?, de ser víctimas de otro tiroteo, un resultado no tan catastrófico como han sucedido otros en este país. Te estoy hablando que llegaron inmediatamente las corporaciones del SOAD, de la policía propia, de la Universidad, de la Metropolitana, la Estatal, los bomberos, incluso, entre muchísimas más que se dieron cita. Resulta que el tirador fue abatido en ese momento dentro de la cafetería del campus. Él empezó a abrir el fuego desde el cuarto piso de una facultad. Enfrente estaba la cafetería, se desplazó y ahí fue donde lo abatieron. El resultado, tristemente, fueron tres estudiantes muertos, uno herido con probabilidades de sobrevivir y dentro del operativo dos oficiales resultaron lesionados, pero esto fue dentro de la operación, no por el tirador. Hoy en día, se sabe que el tirador tenía 67 años. Su nombre era Anthony Polito. Él quería ser maestro de la universidad aquí en Las Vegas. Tenía historial como maestro, como profesor en North Carolina, en la Universidad del Este de Carolina. Este maestro tenía un PhD y tenía una maestría en Business Administration, o sea, una persona preparada, ¿no? En la actualidad, los detectives están trabajando sobre su teléfono celular para ver qué encuentran que los pueda guiar al móvil de haber hecho este atentado. Anthony Polito vivía en Henderson y aparentemente hizo este atentado con una escuadra no automática, ¿no? Era el arma que utilizó. Entre las cosas que llevan, para esto cabe resaltar que anoche nos daban rueda de prensa como principal. El sheriff del condado de Clark, Kevin MacMahill, y nos dejaba saber que la investigación iba a permanecer hasta horas de la madrugada, ¿no? Incluso el cuerpo de Anthony no había sido retirado del lugar. Todas las investigaciones estaban todavía hasta las primeras horas de este día, por eso te digo, ha habido mucho hermetismo en toda la información, ¿no? De entrada, sí se sabe que actuó solo. No se habla de que haya más personas involucradas. ¿Qué te digo? Hay una sola cuestión que está brincando dentro de las investigaciones preliminares y se ha dado a conocer de manera extraoficial, ¿eh? Le podemos decir, podríamos decir que no fue un ataque al azar. Aparentemente, Anthony Polito tenía identificadas perfectamente a sus víctimas. Hasta ahí va la investigación, y te reitero, esto es extraoficial. Por otro lado, en lo más raro que se encuentra en la investigación por parte de las corporaciones, del CSI específicamente, es que en la página personal del doctor Anthony Polito, publicó un documento de quince páginas del asesino del Zodíaco. Este personaje, pues un asesino en serie, por ahí, que operó entre mil novecientos sesenta y ocho y mil novecientos sesenta y nueve, para conocer un poquito, ¿no? Cómo se ha abierto esta brecha en la investigación, y resulta que que Anthony escribió este documento, bueno, en su momento el asesino del Zodíaco escribía documentos, escribió un documento donde confesó treinta y siete víctimas, pero el modo en el que operaba era que mandaba cartas a los acompañadas de una, de un criptograma, y mandaba las cartas a los medios, a los periódicos específicamente, y pedía que publicaran sus cartas en primera plana, y si no lo hacían, él amenazaba con matar a doce víctimas. El asesino del Zodíaco dejó una carta donde confesaba que había asesinato a treinta y siete personas, sin embargo, solo se pudieron comprobar a siete. ¿Por qué te doy toda esta explicación? Porque el haber publicado el documento de quince páginas de este asesino del Zodíaco, el doctor Anthony Polito, el responsable del atentado el día de ayer en la universidad, pues hasta ahorita es como la línea de investigación más rara que están encontrando los detectives, ¿no? Entonces, hasta ahí te puedo actualizar la información fresca que ha salido el día de hoy. Este tiroteo no se considera masivo por la cantidad de personas, es lo que también ha circulado, ¿no? Por parte de las autoridades estadounidenses. Pues bueno, se ha lamentado en todas las líneas, ¿no? Así haya sido una sola víctima de estos atentados, no deberían de suceder. Sin embargo, sí se resaltó y lo resaltaba la alcaldesa del condado de Clark, Caroline Goodman, aquí en Las Vegas, y públicamente hacía el reconocimiento al ahora gobernador Joe Lombardo, quien era sheriff en aquel atentado concierto del terror, ustedes lo recordarán, ¿no? Que para Las Vegas ha sido un antes y un después, que era precisamente, aquí tengo anotado, fue el primero de octubre del dos mil diecisiete, aquel atentado en el concierto del Festival Ruta 91. Entonces, al haber reaccionado todas, o sea, si llega la llamada, una once cuarenta y cinco, oye, tirador activo dentro del campus de la Universidad de Las Vegas, y que todas las corporaciones entren sabiendo que hacer, el resultado fue la pérdida de estas tres vidas. Sin embargo, si no se hubieran hecho los protocolos que hizo en su momento el gobernador como sheriff, posiblemente ahorita estaríamos hablando de más vidas, ¿no? De más familias afectadas. Entonces, esto sí se reconoció porque ha sido un trabajo muy arduo para todas las corporaciones del estado de Nevada después de aquel primero de octubre del dos mil diecisiete. Inclusive el martes pasado se daba el simulacro donde se sigue trabajando de esto, y apenas una semana después, pues, Anthony Polito hace este atentado dentro del campus. Muy bien, pues, Lupita, muy completa la información. Gracias por esta oportunidad que nos das de informar a todo nuestro auditorio de Arizona y de Sonora, hasta donde llega nuestra señal. Gracias de nueva cuenta por esta información. Agradecidos nosotros, Enrique, por darnos este espacio. Digo, aprovecho, ¿no?, para invitar la voz de Nevada. Estamos en redes sociales, estamos en radio también, y la intención siempre es rescatar lo bueno en las situaciones que pasan, y quizá podríamos decir que en esta no hay nada bueno, pero lo hay. Hay autoridades que están dando la cara, que esto fue muy significativo en la rueda de prensa, donde acudió el sheriff, pero fue acompañado por el gobernador, fue acompañado por la alcaldesa, fue acompañada por los comandantes de bomberos, de todos estos primeros auxilios, del SUA, del FBI, todos llegaron, y esto de alguna manera nos da la certeza en el estado de Nevada que no estamos solos, que las autoridades están trabajando en conjunto, en equipo, los empresarios, después de aquel primero de octubre que te menciono, el dos mil diecisiete, los protocolos dentro de los prestadores de servicio, en la hotelería, en todo el área turística, ha sido sin duda un trabajo minucioso y a detalle, nada más si me permites un dato para entender qué tan fuerte y tan importante ha sido este suceso para el estado. Acabamos de tener la fórmula uno ahora en la última semana de noviembre, ¿no? Pues ya fue un evento que todo el mundo supimos. Dentro de la fórmula uno, el edificio donde se arman los pits, se le llama PADOX, pues resulta que el responsable de aquel atentado en el dos mil diecisiete, su nombre era Steven PADOX. Al tener esta relación, cuando se arma todo el evento de la fórmula uno, Nevada exige a la fórmula uno que no se le llame PADOX al lugar de los pits y únicamente se le nombraba el edificio de los pits por el respeto al dolor que dejó Steven PADOX en aquel atentado. ¿A dónde voy con esto? Es muy lamentable, es muy triste lo que sucedió con estos tres estudiantes asesinados con ese tirador activo. Sin embargo, queda clarísimo compromiso para el estado que están trabajando para estar mejor y para tener la seguridad en residentes y en visitantes. Así es, así es, y sobre todo resaltar el trabajo que las autoridades han realizado y que hemos visto que ha dado resultados. Entonces, bien, bien por las autoridades allá en Nevada, creo que es algo que se tiene que replicar en los demás estados, que no dudo que se haga, pero en este caso estamos viendo que ha habido un buen trabajo, un buen resultado y sobre todo pues ha evitado, ¿no? Una tragedia, tragedia mayor. Lupita, muchas gracias de nueva cuenta por la información. Un placer, Enrique, que salga lo mejor. Ahí está, usted escuchó a Lupita, humildad de la voz de Nevada y es por eso que agradecemos, nos agradecemos la información. Nos vamos en una pausa comercial, al regresar ya está listo Miguel Islas con la información de los deportes. Estás escuchando a Yasmín Islas y Enrique Delgadillo en Noticias sobre la Mesa. Noticias sobre la Mesa. Tu radio sin fronteras. ¿Estás listo para trabajar? Amazon tiene trabajo para ti. En Amazon.com diagonal mitrabajo puedes encontrar trabajos hoy mismo, con salarios hasta de diecinueve dólares ochenta y cinco centavos la hora. Más beneficios. Entra a Amazon.com diagonal mitrabajo. Encuentra la posición que te llegue a ti y ponte a trabajar hoy mismo. No lo olvides. El sitio web es Amazon.com diagonal mitrabajo. Amazon es un empleador orgulloso de brindar igualdad de oportunidades. En Hospice of the Valley, nuestros equipos de atención bilingüe les complace cuidar a familias hispanas de nuestra comunidad. Disfrutan de carreras satisfactorias, con equilibrio entre vida laboral, salarios competitivos, horarios flexibles y oportunidades de crecimiento profesional. Con una cultura de apoyo en el lugar de trabajo. Es por ello que Hospice of the Valley ha sido clasificado como el auspicio número uno de Arizona durante quince años consecutivos. Si quieres amar un trabajo y las personas con las que trabajas, presenta tu solicitud ahora en HOV punto ORG. Porque los mexicanos nacemos y renacemos en cualquier parte del mundo. Noticias sobre la mesa, tu radio sin fronteras. Noticias sobre la mesa y llegó la hora de poner los deportes sobre la mesa. Ya tenemos en la línea telefónica a Miguel Islas. Miguel, buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, a toda la comunidad del Valle y a toda nuestra comunidad acá en la región por el ciento siete punto tres de FM. Estos son los deportes con Miguel Islas. Pues fíjate que el día de ayer, goleada que le pega al equipo de la América, mis águilas de la América, bueno, al equipo de San Luis, a domicilio en el propio estadio de Afonso Lastras, nada más y nada menos que cinco goles a cero. Esto en el partido de ida de las semifinales del fútbol mexicano. Se espera el partido de regreso donde en el estadio Azteca el equipo de San Luis buscará remontar este marcador que la vemos un tanto difícil, pero bueno, nada está escrito. Hoy duelo de felinos en la otra semifinal. El equipo de Pumas Universitario se enfrenta al otro equipo universitario que son los Tigres de Nuevo León. Entonces, pues vamos a ver de cómo salen estos. El favorito en este encuentro es Pumas debido a que Tigres pierde a su principal goleador de toda la temporada, el brasileño Guignac, el francés Guignac, buena población, no jugará. Entonces, es una pequeña ventaja que tiene el equipo de Pumas. Bueno, esto, la liga MX anuncia que busca la igualdad de género en los encuentros femeniles y baroniles, pero esto enfocado a los salarios, algo que se mira pues un tanto lejano dado que los equipos mexicanos tienen en voz de algunos comentaristas infravalorados los salarios muy elevados que dan a los los jugadores mexicanos en el fútbol. Por eso es que tantos y tantos extranjeros acuden a a esta liga mexicana. Esperemos que algún día las mujeres ganen exactamente lo mismo porque pues juegan igual. Entonces, bueno, otro lado, fíjate que se vio esta parafernalia en la ciudad de Hermosillo con los naranjeros, donde el equipo de la naranja hace una alianza, ni más ni menos que con Karim León. Escuchan bien con Karim León y han sacado un jersey alusivo a una típica camisola vaquera que se utiliza mucho por acá en la zona serrana de de Sonora, una una típica camisola vaquera con unos cortes ahí muy específicos. Bueno, así sería una edición limitada junto con Karim León, bueno, algo que está que ver, si me gustaría tener una por supuesto. Bueno, y hablando hablando del béisbol, Hermosillo hoy juega la doble jornada debido a que ayer se suspendió por lluvia en en contra de Monterrey. Mochis hoy juega con Charros, Venados va en contra de Tomateros, Guasave juega con Ciudad Obregón, que bueno, Guasave va ahí donde Clive Obregón está levantando por ahí, Enrique, esperemos que siga viento en popa y en abojada se enfrentará con las águilas de Mexicali en el básquetbol de la NBA. Hoy los box de Milwaukee se enfrentan a los países de Indiana en la primera llave de la semifinal de cara al torneo interno que se llevará a la final allá en Las Vegas, Nevada. Ahorita que estamos hablando de Las Vegas precisamente, y más tardecito hoy mismo juegan Lakers contra los Pelicanos de New Orleans, buscando ya los dos contendientes de cara a ese torneo interno de la NBA. Y bueno, y rápidamente en noticias de Grandes Ligas, Juan Soto, un torneo dominicano, superestrella, que firmó un contrato multimillonario con padres, pues hoy es cedido junto con su contrato al equipo de Yankees de Nueva York, y se une en los outfielders, en los jardines, a mexicano oriundo de Tucson, Arizona, Alex Verdugo, y a ni más ni menos que la superhisteria, Aaron Jones, el juez. Así están los deportes en este día, es lo que tenemos con Miguel Islas. Gracias, gracias, Miguel. Muchas gracias, muchísimas gracias, muy completa tu información, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ya nos vamos, Enrique. Vámonos el día de mañana, regresamos con más dos de la tarde, y yo lo espero en punto de las cuatro en Que Onda, Arizona, y a las cinco con los segmentos de información. Mientras tanto, agradecer su compañía, y se despide de ustedes, Enrique Delgadillo. Y Yasmín Islas. Que tengan una excelente tarde. En Marisol Federal Credit Union, facilitamos la compra de un coche. El primer paso, obtener una aprobación previa para su préstamo de coche. De esa manera, sabrá el monto y el pago de su préstamo. Obtener...